Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Voy a continuar con la tónica de ayer. Os encantó el mazo de ayer, la Azorius Midrange, esa azul blanca medio agresiva, medio de control, que tenía un poco elementos que funcionaban muy bien contra el metajuego actual. Realmente era un mazo que hacía contra muchos otros mazos que estaban dominando y que era original y divertido y distinto. Voy a continuar con esa misma temática y vamos a jugar hoy a Azorius, pero ahora ya sí, de verdad, más agresivo. Azorius Agro, Azorius Tempo, un poco buscarle las cosquillas al rival. Y está claro, parece que el color azul puede ser la respuesta a esos mazos negros que están dominando tanto, con Liliana, con Seoldred, ese tipo de cartas. Y el azul, como digo, puede ser la clave porque ya hace unos días os traje, ¿os acordáis? La Azorius, no, perdón, la Monoblue Tempo, la Monoblue Tempo, súper free to play, que no lleva apenas ninguna rara ni mítica. Era un mazo muy barato de montar, que lo puede montar cualquier jugador que esté empezando a jugar el juego. Bueno, pues con ese mazo mono azul, una pequeña vuelta de tuerca, metiéndole blanco, obtenemos esta Azorius Agro, bueno, también la podemos llamar Azorius Tempo, en la cual básicamente tienes criaturas de calidad, que crecen, sobre todo que crecen y pueden pegar mucho, y que además normalmente tienen algún tipo de evasión para explotar cartas, como son investigación de combate, que te va a dar de robar cartas extra, o por ejemplo, también, cartas como, por ejemplo, ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? Por aquí, burlar la seguridad, que también ayuda bastante en ese sentido, ¿no? Porque mientras la criatura encanta de ataque sola, no puede ser bloqueada. Entonces, ¿qué pasa si metemos virtuoso iluminador, jugamos tres o cuatro hechizos, como tiene que dañar dos veces, pega cuatro o cinco, realmente pega el doble y ganas la partida? Además de que si haces daño dos veces, dices siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador con fabulas, con fabularías dos veces, por el dañar dos veces. Es por ello que no solamente llevamos el virtuoso iluminador que daña dos veces, sino que además, el por sí mismo confabula, pero sino que además, llevamos también el heist hojas gemelas, que también daña dos veces, pensad un poco en esa temática. Y desde el cementerio lo puedes perturbar y también dañar dos veces. Así que, bueno, ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os voy a dejar el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Es un mazo que recomiendo mucho, que yo creo que os va a funcionar muy bien, y si os gusta el estilo, es ideal. A mí me gusta mucho este estilo, ya lo sabéis, las monos blues tempo. O sea, los mazos de tempo, con azul, me gustan mucho en general. La verdad es que son cosas que me parece que jugar muchos hechizos baratitos y luego protegerlos, y de hecho vamos a hablar de lo siguiente. Las criaturas que llevamos son criaturas de calidad, como digo, con evasión. Por eso, Draco caza tormentas. Si le haces objetivo, encima robas carta, y por dos es un dos, uno vuela. Ahora, el tritulador de libros mayores, que no se habrá dicho ya de esta carta tan buena, ¿no? Por dos es uno, tres vuela, pero como confabula cada vez que un jugador lance su segundo hechizo cada turno, al final crece y te ayuda un poco a manipular el mazo, biblioteca, descartas, robas, etcétera, etcétera. No tengáis miedo de descartar tierras si os sobran, ¿vale? Que eso es un error que a veces cometemos. Y un par de copias de Vandaloada, una criatura muy querida por vosotros, porque siempre está la posibilidad de que crezca. Y en este mazo crece, porque confabulas, y al confabular robas. Y al robar esto crece, ¿vale? Bien, todo lo demás que lleva el mazo, pues ya son básicamente, fundamentalmente, cartas de protección, ¿vale? De protección. Bueno, Coraje Vareño en particular es porque es un hechizo muy baratito, que da un poquito más de fuerza a tus criaturas, pero sobre todo al jugar dobles hechizos. Tienes el Draco al hacer el objetivo robas carta, el tributador con el doble hechizo confabula. Bueno, lo mismo. Siempre que el Virtuos Iluminados sea objetivo de un hechizo que controlas confabulas. Es decir, al final esto daña dos veces, esto daña dos veces. Hay razones para llevar un par de copias de Coraje Vareño, ¿no? Que además lo puedes jugar dos veces. Escabullirse para proteger a tus criaturas, que es lo más importante. Esperanza en Extinción realmente es tempo. Puedes usarlo para frenar la salida del rival, si sale muy agresivo con un mazo o te molesta alguna criatura suya, o para salvar una criatura tuya muy importante. Ahora, daré el hechizo. Qué contrahechizo, ¿eh? Qué contrahechizo más bueno por un solo mana azul, el buen trabajo que realiza. Lo hemos jugado muchísimas veces. Llevamos una copia aquí de Intrumisión Oportuna. Realmente el listado no es mío, ¿vale? Lo he copiado directamente de por ahí. No sé de quién era el mazo, no recuerdo exactamente. Pido disculpas si lo he copiado por ahí. Yo qué sé, a lo mejor era de MTGA Zone. No me acuerdo ni cómo se llama la página. Lo voy a mirar. No estoy seguro ni de dónde era. Ya digo, estoy MTGA Zone, se llama. Pero creo que no era de MTGA Zone, porque no me gustan nada los mazos que sacan en esa web. No sé por qué nunca me parecen buenos. Salvo los que ellos copian de gente que sí que es buena, claro. Pero la mayoría de las veces es como, pero ¿qué te estás inventando aquí? Bueno, el caso es que llevamos una copia de esto. No me importa, no me parece mala, porque robas carta, a lo mejor ese dañito es relevante, el menos uno, menos cero a una criatura del rival. Y bueno, como no llevamos rojo, en la parte roja no nos importa. ¿Qué más? Surgir del mar. Otra cosa que protege a tus criaturas. Antimaleficio. Ojo, que endereza. Y más uno, más uno hasta el final del turno. Está bien. Y luego, marcha de la niebla envolvente, que o bien lo usas contra el rival para defenderte, o bien lo usas para proteger tus criaturas. Y más o menos eso sería todo el mazo. El pack de tierras típico de una baraja azul-blanca a tempo, como esta, y no tiene mucho misterio, así que no. Las tierras ya sabéis que no se lo habrán mucho, porque si el mazo es azul-blanco, llevas tierras azules y tierras blancas. Obviamente, las tierras legendarias con habilidades de Kamigawa, llevar una copia de cada de tu color, no importa, por eso le damos un Eiganjo, y por eso le damos una Kawara. Y luego, un par de Portal Fran para apoyar un poquito más el doble color, azul-blanco, para asegurarte de que vas a tener siempre los dos colores que el mazo necesita. Bueno, pues ya sabéis, típico mazo que a mí me gusta, me divierte, me apasiona, me emociona, y creo que a vosotros también. Así que, venga, vamos a probarlo, vamos a probarlo por aquí en Ranked. Juego estándar, clasificatorio, vale, no me lo... ¿Por qué se me cambia eso? Azorius ahora hemos hecho. Venga, vamos a por ello. Bueno, vamos con la primera partida, y la mano que tenemos es bastante golosona, porque tiene doble investigación de combate, además del Draco Cazatormentas. Creo que me la voy a quedar, a pesar de que las dos tierras nos van a hacer daño constantemente. Y vamos a rezar para que el mazo del rival no sea muy agresivo. Raro será que sea agresivo, porque, bien, eso es poco agresivo, porque la mayoría de mazos hoy en día, pues son más bien lentos, ¿no? Entonces, vale, azul-blanco, uy, pues es un Mirror, qué casualidad, qué pequeño es el mundo. Pues, este bicho es muy molesto, muy peligroso, pero lo voy a dejar vivo, ¿vale? O sea, es decir, no voy a jugar otro Draco para intentar bloquear, ¿vale? Voy a jugar mi Virtuoso Iluminador, porque si no puede interactuar con él, con investigación de combate, puede ser muy gracioso. Y es poco probable que pueda interactuar, porque el mazo, al ser igual que el nuestro, sabemos que no lleva mucho anticriaturas, ¿vale? Lleva un par de esperanzas en extinción, y poco más, ¿vale? El rival va a robar cartas, pero nosotros también, y además nosotros vamos a pegar más que él, probablemente, ¿no? Bien, de hecho creo que vamos a hacer doble investigación de combate, posiblemente, ¿eh? Llamadme loco, vamos a robar tantas cartas que nos vamos a morir por mazo, esto es una locura, no me lo esperaba. Obviamente, yo creo que aquí ya, como sé que voy a robar mucho, solo quiero hechizos que protejan a mi criatura. ¿Bastará con un hechizo de protección? Yo creo que sí, me la voy a jugar. Las vidas que hemos pagado, espero que no sean relevantes, porque estamos perdiendo muchas vidas, y ya con esto podemos protegerlo. Horadar el hechizo, no me lo esperaba. ¿Vale? Bueno, le hemos gastado el counter, y además ha recibido un daño, pero, haces objetivo igualmente, a tu criatura. El bandaloada, yo creo que es la que no necesitamos. Bueno, la verdad es que tampoco estaba tan mal el bandaloada, ahora que lo pienso. Pero fijaos una cosa, tenemos una criatura que gana ya la partida, si nadie hace nada, y tenemos cuatro cartas en mano que la pueden proteger. Tres, surgir el mar, y un, escabullirse. Si conseguimos enderezar, la partida está en el bolsillo. Sí que es cierto que él también va a robar muchas cartas, pero pega de dos en dos, y nosotros pegamos de seis en seis. ¿Sabéis qué? Creo, creo que no me puedo permitir hacer escabullirse a su criatura, porque él podría fastidiar mi estrategia, ¿no? Tengo que, primero este turno, proteger el virtuoso, y si él se girase entero, entonces ya haríamos algo. Aquí va a robar muchas cartas, pero no me preocupo, porque nosotros también estamos robando cartas, y tampoco va a poder jugarlas todas, madre mía. ¿Cuántas cartas roba? Tres. Mucha confabulación, por su parte, pero no va a ser más grande que la suya, espero. Vale, se descarta tierra, por tanto se queda en un 3-2, así que el bloqueo no parece una opción, por su parte, y ya está. Nosotros aquí lo único que tenemos que hacer es defendernos. Volvemos a pegar de seis. Tenemos que confiar en que con todo esto que tenemos aquí vamos a poder salvar la partida. Vamos. Tiene toda la pinta de que sí. De hecho, de hecho, creo que sería inteligente jugar un bloqueador para que esto no pase tan fácilmente y no robe tantas cartas, o al menos que intente matar el bloqueador. Vamos a jugar un bloqueador. Vale, y luego con los dos hechizos de estos que tenemos, como tenemos dos manas azules, protegemos al virtuoso. El virtuoso es la clave de todo. Si el virtuoso sobrevive, hemos ganado. Y aquí el bloqueo sería muy sencillo, porque su criatura aguanta solamente dos. O no, o aguanta más. Pero igualmente, bloqueo y ya está. Si ataca, bloqueamos. Bueno, gana vigilancia, por cierto, gracias al coraje hogareño. O sea, intentamos sacar de fase a ver qué hace. Hasta su siguiente turno no volvería. Y, espero que no tenga dos hechizos. Impulso en respuesta, ¿vale? Qué raro que lleve impulso, no es una carta que me parezca que necesite ese mazo, ¿no? Perdón, pelín, pero es que tampoco quiero que siga robando millones de cartas. Ahí viene el hechizo. Espero que no tenga... ¿Por a dar el hechizo? No, vamos a hacer esto. Le damos antemaleficio y enderezamos. Esperemos que no tenga una segunda esperanza en extinción. Aunque si la tiene, bueno, pues rejugamos el virtuoso iluminador. Escabullirse sobre su criatura. Vale, vamos a tener daño de tal el siguiente turno. Teníamos, bueno, daño de tal tendría que bloquear, pero vamos, viendo la mano que tenemos, nosotros que lo sabemos, iba a hecho un bloquear para que él no robase más cartas y realmente la partida la teníamos en el bolsillo. Bueno, pues, madre mía, qué locura de primera partida. Por cierto, aprovecho para recordaros que si os gusta el contenido, si os gusta el vídeo, le dais me gusta, os suscribáis, si es que aún no sois una de esas casi 30.000 personas que ya está suscrita, que es el objetivo de este año, llegar a final de año con 30.000 suscriptores y suscribíos. Y si le dais a la campanita, cuando os suscribís, al lado del botón de suscribirse, YouTube os notifica cuando subo un nuevo vídeo. Comentad debajo del vídeo, compartidlo y nada, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Venga, vamos a por la segunda partida. La primera ha sido curioso porque este mazo no se juega mucho y nos ha tocado un mirror. Vamos a ver la segunda. Tierra girada, tierra enderezada, no me gusta tanto, lleva muchos hechizos, o sea, muchas tierras, perdón, que te hacen daño y no me gusta demasiado eso. La mano es parecida de la partida anterior, pero sin las investigaciones de combate, la verdad sea dicha. Pero bueno, igualmente, tenemos dos de las criaturas importantes del mazo, tierra gira de primer turno y el rival juega esper, azul, blanca, negra, puede ser la de encantamientos o puede ser la midrange sin encantamientos. Vale, en cualquier caso, creo que voy a empezar con el Draco Caza de Tormentas. Estaba dudando si empezar con el Virtuoso Iluminador o el Draco Caza de Tormentas lleva a esparcir la esencia. El caso es que el caso es que da un poquito igual, ¿no? Con esto puedes hacer objetivo a tus criaturas, por cierto, también, y confabular o robar carta o lo que sea, se ha comido un hacer desaparecer. Y Rafine. Rafine, madre mía. Rafine da un poquito de miedo que queremos mana azul o mana blanco. Yo creo que el mazo es más pesado en azul así que vamos a jugar nuestro Virtuoso Iluminador y la cosa no pinta bien. Esto tiene rebatir uno, por cierto, así que olvidaos de hacerle objetivo ahora con cualquier cosa. Bueno, objetivo lo podéis hacer pero el hechizo o habilidad sería contra el estado. Se ha descartado otra Rafine. Vale, seguramente sea la expert de Rafine, aunque las expert de encantamientos a veces también llevan alguna copia de Rafines que es tan buena que dices, pues no hay razón para no llevarla. Creo que voy a jugar esto. Espero que no me lo mate en respuesta. Puede que me la mate en respuesta, pero me la voy a jugar. Hacemos objetivo, confabulamos, robamos carta, profundizamos un poquito y creo que como tiene cuatro manas enderezadas lo más probable es que tenga una Emperatriz Arante que solo puede hacer objetivo a mi criatura si está girada. Vamos a descartarnos pues yo diría que el segundo virtuoso iluminador voy a intentar quedarme con todo de más para proteger o mi criatura o mis vidas. Vale, el robo está bien. No es la bomba pero está bien. Pegamos de cuatro en cuatro, ya, lo menos sabes que eres una amenaza para el rival y segunda fase siempre se me olvida que se para antes del daño principal porque hace el daño primero y luego el daño normal de combate. Y tenemos dos hechizos que cuestan un mana azul que puedo jugar así que eso está bien. Uy, esta sí que no me la esperaba. Vale, pues nada, entra. No me esperaba que jugase refuerzos decididos así que es una expert midrange, ya no, seguro que no es de encantamientos porque la de encantamientos nunca jugaría esta carta. Llevan rafines para potenciar un poco el plan. Este token se lo podríamos subir a la mano depende de cuánto confabule. Básicamente porque aquí va a haber una carrera de vidas, ¿no? O sea, él está pegando de dos, tres, se ha descartado que se ha descartado un anuncio de la boda, un destruy bancos criminal y unos yermos de Adarkar por tanto pasa a ser 3-3. Vale, yo voy a bloquear aquí y como os digo, como esto se va a ganar a la carrera de vidas, voy a subir a la mano el token y aún así nos queda un mana azul para un hipotético. Esa me gusta, esa se queda para proteger nuestros intereses. Nos pega solamente de dos y nosotros pegamos al mismo día pues de cinco. Si juega segundo, no, si juega hechizo, nosotros jugamos segundo hechizo, le hemos clavado un horadero hechizo que nos puede dar la partida y tenemos que quedarnos con las cartas que protegen lo que os dije antes, no os enfoquéis, no os ofusquéis, no os ofusquéis con el tema de que el titulador de libros mayores crezca. Si os sobran las tierras os descartéis la tierra, si no os hemos robado otra. Vamos a dejar que el rival siga jugando, le quedan diez de vida, pegamos de cinco en cinco, son dos ataques. Vale, se descarta tierra, le quedan dos cartas en mano y tenemos protección, las dos cartas que tenemos protegen nuestras criaturas y podríamos hacer otawara pero no lo vamos a hacer porque porque vuestra cuatro y de esto tiene que rebatir. Demasiadas tierras, me guardo la llanura en mano de momento por si acaso hay que pagar el hay que descartar carta con el titulador pegamos de cinco otra vez vale, intenta matar nuestro virtuoso iluminador cosa que no le va a salir bien porque lo vamos a proteger de modo que crece bastante podríamos llegar a ser letales tres, cuatro, uy, mira lo que acabamos de robar obviamente lo que os decía bueno, esperadís que podríamos ser letales me voy a descartar el coraje para que esto crezca porque esto va a pegar cuatro y dos ocho claro cuatro y dos ocho o sea, cuatro por dos ocho y dos diez ahora mismo éramos letales cuatro y dos ocho o sea, cuatro por dos ocho y dos diez le quedaba una carta en mano y parece ser que la última carta de la mano no era un remover se ha dado cuenta el rival de que ganábamos ¿veis? una carta en mano que no sería anticriaturas por tanto cuatro por dos ocho esto iba a confabular porque era el segundo hechizo ¿no? y si no hacíamos segundo hechizo simplemente podía hacer esto de cero ah, no, confabular ya estábamos confabulando podría hacer esto de cero bueno, podríamos haber sido de tales pero no se iba a quedar a uno seguramente tendríamos que jugar este segundo hechizo y que saliese robásemos el hechizo y pudiésemos descartarlo para que esto pegase de dos también y saliese la estrategia que yo decía así que nada vamos a venga vamos a jugar una última partida vamos a jugar una tercera partida y porque las partidillas han sido rápidas y le he estado aquí dando muchas vueltas he estado mezclando el confabular del virtuoso con el del pájaro por eso pensé que el pájaro iba a pegar dos pero pegaría dos si yo lanzase otro hechizo más que probablemente no iba a ocurrir y no me iba a riesgar tampoco a lanzar de x igual a cero el hechizo ese solo para hacer otra vez confabular eso sí que habría sido un poco peligroso sin conocer la última carta de la mano afortunadamente el rival nos ha quitado de la preocupación de encima y se ha rendido directamente así que nos lo ha puesto fácil jugamos contra nuestro archienemigo vale otra mano parecida a las dos anteriores ninguna la anterior no era especialmente buena y esta creo que es un poquito peor otra vez las vidas que podemos llegar a perder me la voy a quedar igualmente porque sabéis lo bueno lo bueno de confabular es que enseguida vas a poder encontrar las cartas que necesitas vamos a jugar isla de primer turno que bonitas son las islas las tierras básicas de espejismo por si no lo sabéis son de las tierras básicas seguramente más bonitas de la historia no recuerdo en qué momento en qué evento dieron estas tierras en este juego porque la colección de espejismo es de 1996 es bastante antigua y nos enfrentamos a nuestro archienemigo mazo rojo agresivo con negro me extendía que lleve negro pensé que iba a ser una monorred pero podría no serlo sabéis que voy a intentar no perder muchas vidas con este portal tran sobre todo contra una monorred es por ello que voy a jugar otra isla voy a jugar el triturador que solamente cuesta azul y posiblemente esta tierra si puedo me la acabo descartando y jugaremos el blanco con la playa desierta descartando gracias a los confabular un mazo no es fácil de jugar este mazo porque hay que tomar decisiones no es como el mazo que tenemos delante que seguramente sea tiro toda la cara y te reviento en este las decisiones de confabular y todo eso son relevantes no me digas no me digas eso se pone muy mal la partida porque hemos robado demasiadas tierras no tenemos protección para este virtuoso le va a hacer objetivo al final del turno con la intromisión para robar como hicimos antes para robar carta y confabular vale me encanta que se haya girado porque eso significa que no va a atacar o bueno que se ataca mejor todavía porque se ataca o sea el que se haya girado no igual una montaña que puede ser un choque ¿vale? ¿sabéis qué? creo que la única posibilidad de ganar esta partida es jugárnosla vale no tiene choque no tiene choque porque habría atacado sin duda para que yo en respuesta estatal me tira el choque y me lo mata así que me la voy a jugar un poquito aquí es que contra un mazo rojo-negro tan agresivo como el del rival que ha salido tan fuerte creo que nuestra única posibilidad es tener un poquito de suerte con esto me voy a descartar es que es la única carta de protección que tenemos y quiero la investigación de combate me la juego aquí no podemos es la única carta de protección jugar esto no podemos descartamos tierra y robamos otra no no puede ser y un horadar el hechizo que realmente realmente no es lo que necesitamos voy a jugar la otawara como tierra porque necesitamos el mana no vamos a hacer lógicamente investigación de combate y vamos a intentar seguir aguantando seguir protegiendo el rival si el turno anterior no atacó habría la posibilidad de que no atacase tampoco en este turno siempre puedes hacer objetivo al virtuoso eliminador con la marcha de la niebla envolvente y luego contraestar su posible hechizo dañino es posible que nos interese hacer eso esto tiene amenaza no podemos bloquear la verdad es que gastar esto no sería mala opción sacando un par de criaturas de mesa para luego pegar con la investigación de combate aquí quitando esto del medio vale es posible que eso sea lo que hagamos pinta fatal es un emparajamiento muy malo muy complicado como estáis viendo vale voy a hacerlo vamos a bueno puedo sacar 3 realmente voy a quitar los blocadores de medio claro pero al quitar los blocadores de medio lo que va a ocurrir es que el rival nos va al siguiente turno a destruir totalmente me voy a descartar como estábamos comentando la tierra robamos otra isla no hay bloqueadores vamos con esto robamos 2 cartas fresquitas fresquitas además de que confabulamos otra tierra fuera estamos teniendo muy mala suerte con el tema de las tierras por cierto vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar eso ya porque vamos a robar la segunda carta del turno y así crece y al menos tenemos un pequeño bloqueador y no hemos jugado tigra de turno todavía tenemos 2 hechizos que cuestan 1 azul de hecho tenemos 3 hechizos que cuestan 1 man azul vale esta mano no me disgusta vale no me disgusta podemos hacer cositas bonitas esto endereza por cierto dando el antimaleficio al virtuoso iluminador ojo con eso y luego aún así tenemos un pequeño contra hechizo que podría ser vital a ver la partida es complicadísima ya lo he dicho desde el primer momento en cuanto he visto el kumano he dicho esto está perdido necesitamos mucha suerte para que el rival no tenga algo por cierto esto solamente es un 1-2 siempre esto es una no hemos puesto el contador ¿por qué no he puesto el contador sobre el vandaloada? porque ya habíamos robado la segunda carta del turno me he equivocado puede ser puede ser que me haya equivocado sí vale esto es conjuro vamos a hacerlo es que si no lo hacemos perdemos la parte esto es a velocidad de conjuro vale no puedo hacerlo ahora y esto va a tener antimaleficio igualmente así que no le va a servir vale me voy a descartar el segundo otro vandaloada afuera enderezamos y podemos bloquear y aún así tiene antimaleficio y podemos tenemos dos hechizos que son buenos que nos pueden salvar Dios mío se rinde porque ve que pierde la partida le hemos hecho la 13-14 increíble la verdad que no pensé que pudiésemos ganar esta partida qué buena ha habido un par de momentos en los que he tomado decisiones arriesgadas porque era quien no arriesga no gana y si salían bien podríamos llegar a remontar esta partida y si salían mal pues perdíamos qué es lo que iba a ocurrir perder la partida las tres cartas en mano serían chinches bichitos de estos entonces 3-3 bloqueamos seguramente al kumano bueno sí al kumano lógicamente y con este pensaba bloquear también al recluta sectario porque si no se nos pone un poco por el riesgo de las vidas y aún así teníamos un buen contra hechizo para algún hechizo que juegase que no sea de criatura e incluso algo para quitarnos de en medio algún tipo de problema y luego robábamos de dos en dos con este virtuosiluminador a lo mejor se ha rendido un poco pronto bueno depende de lo que tuviese en mano nada se ha rendido pronto seguro porque esto tiene amenaza crece tiene todavía la ficha de sangre que puede incluso sacrificar para robar carta esto es una anticriatura al fin y al cabo y yo creo que se ha rendido un pelín un pelín pronto pero solo un pelín porque realmente teníamos defensas teníamos cosas y teníamos una buena amenaza ya en mesa como es esta de aquí así que nada ya veis el mazo súper molón bueno y divertido la roja negra esta agresiva improvisada por el rival no sé hasta qué punto será buena sinceramente porque nuestro mazo no es el mejor para calibrar otros mazos y menos raros de estos inventados pero desde luego los mazos tan agresivos es básicamente una mono roja una react 2 agro como una mono roja agro es un mal pelín para este mazo pero bueno ha salido bien la cosa hemos pillado al rival ahí en un par de jugadas buenas y os dije que cuidadito con esto que endereza a criatura y eso mucha gente se olvida además y es relevante bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!